No olvides suscribirte a este canal, compartir el video y activar la campana de notificaciones. El día de hoy estaremos viajando a través de la máquina del tiempo y nos remontaremos a la década de los ochentas al toreo de cuatro caminos, en donde estaremos recordando a uno de los rudos más enigmáticos, con un diseño innovador para ese tiempo y sobre todo muy polémico, tanto con el público como con sus rivales, pero sobre todo acerca de su lugar de origen. The Killer, el asesino del Bronx Comenzaba enero de 1988 cuando en el toreo de cuatro caminos debutó un hombre que se hacía llamar The Killer. Durante semanas su debut ya era esperado por todos debido a la publicidad manejada por las revistas y periódicos de la época. Llamaba la atención su vestimenta, la cual le cubría el cuerpo casi en su totalidad. El color negro y la máscara con un estilo sadomasoquista le daban realce al personaje como un ser violento, despiadado y oscuro para con sus sentimientos. Desde su presentación causó un gran impacto dada su manera de luchar, pues prácticamente no aplicaba ninguna llave, solo parecía un golpeador el cual con su bóxer y malas mañas hacía lo que quería con sus rivales. La historia del origen del supuesto norteamericano eran muchas, debido a su súbita aparición en la escena de la lucha libre. Las dudas y las divisiones del público opinando de que si en verdad se trataba de un norteamericano eran el punto de la charla en cada presentación de luchador. Para algunos, debido a las características físicas del fúnebre luchador, a muchos les parecía en un principio un norteamericano legítimo, además de que al se hubiera acompañado por un second, también llamado Ballet, que en un principio fue Henry Williams y después fue Andy Barrow, convenció al público de su origen gringo. Sin embargo, a otro sector del público nunca convenció de su nacionalidad, pues a pesar de que pregonaba a los cuatro vientos haber triunfado en Estados Unidos, Japón y casi todo el mundo, la verdad es que nunca se vieron gráficas ni indicios de que alguna ocasión hubiera hecho campañas en esos lugares. Aún con todas estas historias y misterios que le rodeaban, The Killer impactó los primeros meses tras su debut, impacto que fue perdiendo fuerza al paso del tiempo, debido a que, a diferencia de los extranjeros que venían y se iban rápidamente, a The Killer se le veía semana a semana en el toreo y en todas las arenas donde la programación de la lucha libre internacional tenía presencia. Como quiera que haya sido, por años en la empresa del toreo, The Killer tuvo como rival principal Enrique Vera, con quien nunca hubo una lucha de apuestas a pesar de los sangrietos combates en los que se veían involucrados. No obstante, rivalizó con casi todas las estrellas que desfilaban en el toreo de Cuatro Caminos, como Kanek, Mil Máscaras, Dos Caras, Los Villanos, entre otros. Y es precisamente que de estos últimos con quien rivalizó más, fue contra Villano Tercero, con quien expuso su título completo Junior UWA el 21 de junio de 1992 en dicho recinto y lo perdió de manera clara. Esta lucha fue una de las pocas donde pudimos ver a un The Killer aplicando llaves, que si bien no eran de primera manufactura, sí mostraban cierta preparación del rudo luchador. The Killer fue campeón peso completo Junior de la UWA por tres ocasiones, ganando anteriormente el mismo cinturón Enrique Vera en 1988 y en 1992. Tras esta derrota con el Villano Tercero, nunca volvió al trono. Después de su paso por el toreo de Cuatro Caminos, llega a formar parte de la empresa, la tres veces estelar, la AAA, ahora con una nueva second, llamada Miss Jeanette, igual de ruda, agresiva y polémica como The Killer. Y con la misma historia de su nacionalidad, de origen norteamericano, específicamente del Bronx en Nueva York, pero la realidad era muy distante y distinta a lo que nos había manejado el propio The Killer, las revistas especializadas de lucha libre y los medios de comunicación, ya que en realidad este luchador no era gringo, era mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco y hermano de Enrique Vera. Y sí, efectivamente tenía un pasado luchístico, ya que años atrás había personificado al luchador llamado Siglo XX, quien perdiera su máscara en un duelo en contra de Carmelo Reyes y en caras.